Por las heridas que quedaron al caer De la mesa de los príncipes me separé Y a mis derechos en un día renuncié No había forma de poder estar de pie Me fui bocet Sin remedio ya estaba Solo la muerte yo esperaba Qué sorpresa que me haya llamado el rey Siéntate que ahora a ti hablaré Desde hoy en el palacio habitarás De lo de bar te traeré A mi lado siempre vivirás Fueron sus palabras al yo llegar Cuánta gracia en ti ayer Es por tu gracia que estoy aquí Es el destello de tu gloria en mí Que me sostiene y me hace avanzar Firme en la vida y con seguridad Se llama gracia lo que hoy ven en mí Con su manto la cubierto mi falta Dándome fuerzas para yo seguir Se llama gracia Por las heridas que quedaron al caer Por las heridas que quedaron al caer Y a tus derechos en un día renuncié No había forma de poder Tú estar de pie Te cambió la historia ahora Sin remedio yo estaba Solo a la muerte esperaba Solo a la muerte esperaba Qué sorpresa que me haya llamado el rey Siéntate que ahora a ti hablaré Desde hoy en el palacio habitarás Día de atrás te sacaré A mi lado siempre vivirás Fueron sus palabras al llegar Cuánta gracia en ti ayer Es por tu gracia que estoy aquí Es el destello de tu gloria en mí Que me sostiene y me hace avanzar Firme en la vida y con seguridad Se llama gracia lo que hoy ven en mí Con su manto la cubierto mi falta Dándome fuerzas para seguir Se llama gracia Pero la gracia me sentó en la mesa Es por la gracia que tengo descanso Se llama gracia lo que me sostiene Vivo por gracia y eso me hace bien La gracia me sentó en la mesa Es por la gracia que tengo descanso Se llama gracia lo que me sostiene Vivo por gracia y eso me hace bien Es por la gracia que tengo descanso Es por la gracia que estoy aquí Es el destello de tu gloria Que me sostiene y me hace avanzar Firmia en la mesa firme en la vida Se llama gracia lo que hoy ven en mí Consumando el acubierto Dándome fuerzas para seguir Se llama gracia Se llama gracia Se llama gracia Se llama gracia Dile que te he perdado, fue que estoy linda y que tengo la gracia Fue que estoy preparada, fue que la gracia me posicionó donde yo no la mía Se llama gracia, gracia, gracia No fue que conseguiste el trabajo por cuña No fue que conseguiste el trabajo por contato Dile que fue la gracia, la gracia, la gracia, la gracia Tú no merecías ser pastor, tú no merecías ser el angelista Se llama gracia, 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 gracia Si tú llegaste aquí hoy, ay, vaya, no puedo dar tu fuerza Señora, la gracia Señora, gracia Se llama gracia Señora, la gracia Señora, la gracia Gracias.